Sí, chicas, no podemos ocultarlo más. Es inútil negar lo evidente. Se acerca a eso que todas conocemos por... ¡Tan-tan! Operación Bikini. Muy pronto en las mejores playas de España. Sí, sí, ya sé que a todas nos pilla fatal la operación esta, porque lo dejamos todo para el final. Y claro, ninguna andamos preparadas para enseñar la pierna. Pero que no cunda el pánico. Tranquilas, calma, llega el plus que necesitamos. Devoragrás de Vicenturi en cápsulas, que gracias al extracto de Camellia Sinensis puede ayudar a controlar tu peso, estimulando la degradación y oxidación de las grasas. Ayudas alimenticias de Vicenturi, tus aliadas para verte bien este verano. De venta exclusiva en tu supermercado, no lo dejes escapar.